Durante la segunda mitad del siglo XIX, Egipto y Nubia se convirtieron en el destino turístico favorito de las clases altas europeas y americanas que disfrutaban del clima y los monumentos del Nilo, huyendo de los rigores del invierno. Algunos viajeros se acompañarían de un nuevo invento, la cámara fotográfica, con la que registraban todos los lugares memorables. Pero serán fotógrafos profesionales los que suministren imágenes de los monumentos a los viajeros deseosos de recuerdos y publicarán bellos libros ilustrados para satisfacer la demanda europea. Debod, el primero de los templos nubios, fue varias veces fotografiado por algunos de estos pioneros de la fotografía en Egipto. Marcel Ducamp, compañero de Gustave Flaubert en su viaje por el Valle del Nilo entre 1849 y 1851. El ingeniero Félix Teynard entre 1851 y 1852. El fotógrafo británico Francis Furt en 1856-57. El turco Pascal Seba o Antonio Beato hacia 1875. Sus imágenes nos muestran el progresivo deterioro que sufrió el monumento. En 25 años la fachada principal del templo, parte de la fachada norte y del Mamisi se habían desplomado. Algunos años después el tercer portal, el más cercano al templo, también se vendría abajo. En 1906, la más famosa guía de viajeros de la época, la Badecker, atribuía la ruina del edificio a un terremoto que afectó la región en 1868. Pero lo que las fotografías parecen mostrar es que el desastre fue más bien debido al continuo robo de piedras por los habitantes de los alrededores. Los sillares del templo suponían un material de construcción de calidad y ya trabajado que resultaba muy atractivo por lo accesible y barato para los vecinos de la zona.